Vamos ahora a la prueba de mis logros de matemáticas para octavo grado. Bienvenidos al canal de Prof. Gerald y empezamos. Selecciona la opción que contenga las cantidades ordenadas de menor a mayor. Como dice de menor a mayor, comenzaremos con los negativos. De aquí las opciones están la B y la C. Pero si tú te fijas, aquí este empieza con un negativo y de un positivo, negativo y positivo. No tiene nada que ver, entonces aquí tendría que ser de menor a mayor. Ya que 20 es mayor que estos 3, 0 es mayor que estos 2 y menos 5 es mayor que menos 25. Esa sería la opción B. Bueno, vamos entonces a trabajar con el numeral 2. ¿Cuál de los siguientes números es el mayor? Si ubicamos en la recta numérica, nos ubicamos en la recta numérica. Acá está el 0 y acá van a estar todos los números positivos. Pero en este caso tengo los negativos. Aquí tengo, por ejemplo, menos 9. El menos 0.3 estaría... Si aquí es menos 1, el menos 0.3 estaría por acá. Y este número, que es el menos 0.3, está a la derecha de todos estos demás valores. Por lo tanto, el número que se encuentra a la derecha en la recta numérica es mayor que todos. Entonces, menos 42 estaría más para allá. Entonces, definitivamente, la opción es menos 0.3. Vamos al número 3. ¿Cuál es el resultado de menos 2 más 5 menos menos 8? Bueno, vamos a aplicar la ley de los signos. Menos por menos da más. Si yo sumo, acá en este caso, 5 más 8 sería 13. Entonces, 13 le quito 2. Me queda 11 positivo. Entonces, la opción literal C. ¿Cuál es el resultado de multiplicar 5B por 2? Bueno, esto es como que yo tuviera 5 por 2 por B. 5 por 2, 10 por B, 10B. La opción literal B. Vamos al número 5. Observa el siguiente prisma con base cuadrada. Ok. Tengo por acá este prisma cuadrangular y quiero saber cuál es el área total de la superficie del prisma anterior. Entonces, acá tendríamos el área es, tendría que ser por acá, veamos, veamos acá. Ahora, entonces, como este, tengo 2 cuadrados por acá, sería el área del cuadrado sería 2 por 2, 2 por 2 me da 4. Pero como son 2 cuadrados por 2 es 8. Ahora, el área del rectángulo va a ser por altura 2 por 4 es 8. Entonces, si son 1, 2, 3, son 4. 8 por 4 me da 32. A esto le sumo 32 más 8 sería 40 centímetros cuadrados. Es la opción D. ¿Vamos? Ok. Aquí te voy a dejar el proceso. Ok. Vamos al siguiente. ¿Cuál es el máximo común divisor de 6, 21 y 36? Entonces, los 3 tienen tercera. Tercera de 6 es 2, tercera de 21 es 7, tercera de 36 es 12. Ya no puedo seguir, entonces, el máximo común divisor es 3. ¿Cuál es el resultado de efectuar A por A por B por B? Entonces, A por A es A al cuadrado porque sumamos los exponentes. Por B por B es B al cuadrado. Suprimimos el valor de, o el signo de multiplicación, A al cuadrado, B al cuadrado. Y la opción A. Carlos ahorró 2 dólares cada día en la alcancía que tenía inicialmente 4 dólares. ¿Cuál es la expresión que representa la cantidad de dólares en la alcancía después de N días? Recuerda que aquí, por cada día, ¿ya? Son 2 dólares. 2 por N. Y dice aquí que ya tenía inicialmente 4 dólares. Entonces, le sumamos 4. Suprimimos el signo por y me queda 2N más 4. Que es opción C. Vamos al número 9. En una fábrica de ropa, cada trabajador elabora 10 prendas diarias. Si hay X trabajadores, ¿cuál es la expresión algebraica? Representa el total de prendas elaboradas en un día. Ok, entonces sería X trabajadores por 10 prendas, ¿verdad? Porque cada trabajador elabora 10 prendas diarias. Y entonces me dice que el total de prendas elaboradas en un día, X por 10. Si lo ordeno, me va a quedar 10X. X significa el literal B. En Turquía se registró una temperatura de menos 7 grados centígrados. Mientras que en Mongolia se registró una temperatura tres veces más fría que en Turquía. ¿Cuál es la temperatura registrada en Mongolia? Entonces, menos 7 por 3. ¿Qué me va a dar? Menos 21 grados centígrados. Ese es el literal A. Elizabeth visita a su abuela cada dos días, a su tío cada tres y a su hermana cada cuatro. Entonces, si hoy los visito a todos, ¿en cuántos días volverán a visitar a los tres familiares el mismo día? Bueno, aquí vamos a obtener el mínimo común múltiplo de 2, 3 y 4. Mitad, luego tiene otra vez mitad el 2 y sacamos tercera. Vaya, 2 por 2 es 4, por 3 es 12. Entonces, el resultado es el literal D. Significa que dentro de 12 días volverá a ver a los tres familiares al mismo día. Bueno, ¿cuál es la expresión que representa el volumen del siguiente cubo? Mira, dice ahí 2A. Mide esta medida, esta longitud. Tome en cuenta que el volumen es lado por lado por lado. Entonces, el lado mide 2A. 2A por 2A por 2A por 2A. Esto es igual a 2 por 2 por 2 por 2 por A por A por A. 2 por 2, 4 por 2 son 8. A por A por A, A al cubo. 8A al cubo sería el literal A. Bueno, continuamos. Gabriel y sus amigos gastaron 20 dólares en total al pedir sus almuerzos a domicilio. Si el envío costó 4 dólares y cada almuerzo costó 4 dólares, ¿cuántos almuerzos pidieron? Pero, fíjate, voy a multiplicar 4 porque es el costo del almuerzo por un número y le voy a sumar los 4 dólares que fue el costo del almuerzo. ¿Y a esto me tiene que dar cuánto? Ah, me tiene que dar 28. ¿Sí? Entonces, si yo multiplico 4 por 7 es 28 y le sumo 4 se pasa de 28. Entonces, si multiplico 4 por 6 es 24. Más 4 es 28. Significa que aquí está la cantidad de almuerzos. Por lo tanto, ¿cuántos almuerzos pidieron? Pidieron 6. Bueno, ahí te dejo la primera parte de la prueba de mis logros 2024 para octavo grado. Pendiente en la segunda parte.